mucha calor mucha el ventilador se van a acordar en el vídeo anterior que compre ese apenas se ha parado y cuando se ha parado porque he tenido que ir a trabajar o salir de casa y cuando se ha parado vamos está dando horas extra más que extra el consejo de irlo a ver como lo estoy montando he ido esta tarde a por ZE Blue A5 2020 porque el que tengo yo ahora mismo con el que estoy grabando ha sufrido un accidente un consejo que cuando lo coge un móvil no le quite el protector si utiliza por detrás cristal de todos modernitos que hay que tiene la parte de atrás de cristal vamos a mí se me ha caído en cuestión de un metro o menos de un metro y el cristal que tengo por detrás que tiene de todo un cristalito como si se había roto el cristal del servicio un poco más o menos un consejo no le quite el protector y si podéis no lo cogeis con cristal un consejo y si me oye esto de la marca ospo que es ospo reino 2 un poquito más de fuerza en el cristal que cuando se caiga que por lo menos no se se parta como el cristal del servicio el cristal de la ventana cuando le tiran un balonazo que por lo menos un poquito más duro que no se caiga ahí de un metro hombre de un metro de un burrazo ahí yo que sé en condiciones pero yo que sé antes era por lo menos no que este que hubo que lo podía estirar de cinco metros y no se rompía era durísimo por lo menos un poco de dureza por lo menos eso menos más que de hecho un seguro ahí de varios meses y a ver si me lo repara si no me ponen mucha pega porque amo como están los seguros hoy en día también puede ser que me ponga y pega a puñado quien sabe pero bueno me cogió este para poder hacer también otras sillas y por medio a ver sin móvil y claro yo tengo otro para aquí pero como que ya no funciona esa casa o ni cargando ni nada ya y ya no no quiero saber nada ya de ti y ya lo digo me cogió este barato 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 más costado en oferta en oferta aquí tengo el ticket así aquí 79 79 90 80 euros y en oferta que ya está para comprarme por lo menos esté para una reserva por si pasa por su el otro le pasa lo que ha pasado también tengo ciertas ideas para utilizarlo bajo poner en riesgo este mío el bueno poner el mind porque tengo ciertas ideas de grabar y demás y por lo menos que no se lleve todo el marrón el teléfono principal y bueno vamos a seguir con la review que vengo a hablar de aquí después de aquí de todo lo que he dicho del calor y todo eso bueno por aquí para que se vea ya lo digo yo de las pocas veces que voy a coger de teléfono barato porque suelo cogemelo medio en condiciones para poder grabar que tenga por lo menos sobre todo las cámaras que tengan unas cámaras ahí medio en condiciones pero vamos he visto las especificaciones de este no está más tiene por visto doble cámara antes de abrirlo de todo aquí está el envoltorio un poco sospechoso este dentro de lo que he visto las especificaciones tiene por visto doble cámara de 13 megapíxeles la secundaria de 2 la delantera me parece que de 8 si no recuerdo más seguro mejor y bueno vamos a continuar por aquí vamos a sacar los auriculares que aquí están incluso con micrófono ahí se puede ver lo que es el micrófono eso por ahí esto hoy en día se lo utilizan pero hoy en día no se se lo utiliza mucho tenemos aquí el cargador por aquí ya lo traen con usb qué clase usb trae si es micro sd me parece que es normal el micro sd el micro sd el micro sd si es normal si es normal ah no 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 es normal si para el día que traía el otro moderno a la bolsa que está ahí trae el usb céntrate ahí más o menos se puede ver no bueno este es el cablecito vamos a seguir por aquí esto lo vamos a dejar para lo último por ahora y vamos a seguir averiguando a ver qué trae más para aquí como se supone cartón todo muchas veces trae más cartón que lo que es en sí ahí instrucciones a ver por aquí a ver instrucciones instrucciones por aquí aquí traerá a lo mejor viene para ir en el extranjero no trae más bueno eso por ahí trae pinquito un pinquito por ahí para sacar la tarjeta para meter la tarjetita libros de instrucciones libros de instrucciones por aquí traerá a lo mejor también una guía rápida incluso códigos qr va esto normalmente no ya casi no se utiliza aquí trae el librito de instrucciones aquí trae el librito de instrucciones del libro de instrucciones pero nada por la instrucción muchas veces qué casualidad que cuando estás haciendo algo te llamas cuando no estás haciendo nadie estás aburrido no se acuerda nadie de ti y cuando estás haciendo ala venga pero bueno lo que íbamos del libro de instrucciones todo ya bueno ya lo que quedaba es el telefonillo sacarlo de la bolsa ERA5 EZE E BLUE aquí está en color azul a ver que no se me vuelen las bolsas porque aquí con el ventilador y todo se me vuelan las bolsas bueno por ahora pegatina tiene por todos lados bueno quitemos ah bueno aquí viene aquí viene a ver si se ve bien eh que no se refleje mucho ahí de de 32 gigas de memoria interna de de dual camera de 13 megapíxenes de 2 megapíxenes la otra a ver que lo vean mejor por aquí eh full screen de 6 aquí bueno quitemos aquí está se me ve ahí tiene efecto pantalla no? ah bueno por aquí la hemos quitado aquí ya se ve la doble cámara con el flash bueno vamos a encender a ver si tiene batería así tiene algo de batería como se nota al uy mi bello azul es que tengo ahí la pantalla hola que bonito encendido ah bueno ahora hay que configurarlo y todo prácticamente pero bueno tiene un 90% por lo bueno aquí está ya lo sigo vamos a ver a ver a ver si lo dejo así bueno ahora lo voy a configurar y ahora vuelvo a ver si por lo menos lo me deja configurarlo y veo un poco la cosa como está bueno bueno pues por aquí sigo ya he configurado esto ya aquí se puede ver las imágenes que tiene a ver más o menos luego luego vamos a meter un video de youtube a ver que sonido tiene para que veáis más o menos yo me voy a meter en el canal en el canal mío ahora bien una alarma que tengo por ahí que he tenido que quitarla hasta el momento bueno voy a poner el último video que he subido que ha sido es de la moto bueno aquí estoy bueno vamos a ver el sonido no anda ahí muy allá está ahora mismo a tope está ahora mismo a tope vamos a ver con la música así 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 anda dentro de lo que cabe, para el precio que tiene, se oye en medio en condiciones aquí más o menos, ya lo digo, también me he hecho una foto también para que veáis ahora mismo a cementerio, porque ahora con esto que va un poco diferente la cosa ahí está ahí está la cosa a ver si se ve dentro de lo que cabe, por lo menos está en baja resolución, que tampoco, eso lo he probado un poco ya vamos a ver después como está de cosas ya lo digo, está muy bien, ahora le falta muchas configuraciones descargarme ciertas cosas para poder utilizar, meterle ciertas cosas para poder hacer todo lo que hacía y luego ya veremos a ver como graba y echa fotos, ya en el próximo vídeo voy a intentar a ver de irme a algún sitio para hacer otro vídeo ya afuera y todo eso y ya lo comentaré a ver que tal va la cosa, ya en el siguiente vídeo espero que os haya gustado la review de un teléfono económico incluso las vías más económico las vías me parece que de 59 euros pero eso sí, eso era básico, básico, pero básico a comparación a este que costaba un poquito más pues oye, digo, me voy a gastar una mejina más ¿sabes? que por lo menos puede hacer algo ¿no? así que bueno, espero que os vaya a gustar un poco la review de esta ya en el próximo vídeo voy a intentar ya ver de grabar con él y demás voy a intentar ver dos o tres sitios que tengo pensado de por aquí arriba de Montijo a ver si soy capaz de grabar algo y ya os comentaré a ver que tal ha quedado la cosa ya veréis el segundo vídeo ya con el teléfono a lo mejor no va a tener la misma calidad que solo grabar con el Outpost que no lleva ni 4K ni nada de eso, ni tiene las mismas cámaras y ya os digo, a ver que tal y a ver hasta que me lo reparen, a ver voy a solucionar vamos, tengo que llamar y a ver cuando me lo recogen por el conecto del cachondeo del coronavirus no se sabe como va a andar la cosa ahí si me va a tardar más la cuenta, me va a tardar menos o qué bueno, bueno, espero que os haya gustado un poco la review y bueno, hasta el próximo vídeo, suscribiros y darle a like y todo eso bueno, y muchas gracias hasta durado para aquí bueno, hasta el próximo vídeo